¿Tienes el valor de hacerme algo así a mí? Es por tu propio bien. Se rió histéricamente. No me hagas reír. Siempre ha sido estúpida. Comenzó a acercarse y Amelia se corrió hacia atrás. ¿Sabes? Siempre él trató de hacerte una mejor persona, pero entendió que no eres digna. Te sugiero que no me provocas con tus tonterías. ¿Crees que no lo voy a hacer? Solo mírame. Dio la vuelta, dispuesta a acercarse a la salida, pero obviamente Jason la detuvo cogiéndola por su pelo. Ambos comenzaron una pelea y Amelia se dio cuenta de que si Jason había matado una vez, entonces lo haría de nuevo. Temía que ella fuera la siguiente, de hecho, sería la siguiente. Ella debería haber actuado de manera diferente y quizás haber pretendido apoyarlo, pero como otras veces, había tomado la decisión equivocada. Jason tenía razón, era realmente estúpida, siempre lo había sido o tal vez él la hizo sentirse inferior tantas veces que ella pensaba que lo era. ¿Quién sabe? Para protegerse a Amelia perforar robar un destornillador del balcón, pero no tenía la oportunidad de usar todavía. No podía hacer nada contra el cuerpo de Jason y cuando éste la golpeó contra la pared, el impacto fue tan violento que la fuerza de Amelia se agotó inmediatamente. Cayó al suelo y su cabeza empezó a doler terriblemente, pero Jason se detuvo. Miró hacia arriba y vio el destornillador atorado en el corazón del fabricante de juguetes. Estaba parado y parecía abrumado por el objeto atorado, mientras que la mancha de sangre se hacía más grande en su chaleco. Maldita peta. Agarró el destornillador y lo tiró, arrojándolo violentamente al suelo. Luego se secó el sudor de su frente. No fue muy amable de tu parte, Amelia. Entonces se acercó a ella y le dio una patada en el rostro. El impacto la aturdió, pero no lo suficiente para hacerla desmayarse y ella se reclinó, siento que todo terminara así, mi querida Amelia, entonces se rió, no, solo bromeaba. Para ser honesto, no me importa, la vista de la chica estaba ligeramente borrosa, pero el objeto que el fabricante de juguetes tenía era fácilmente inconfundible. Una sierra de mano. Sabía que había llegado la hora de morir, y sus ojos comenzaron a llorar. ¿Sufriría mucho? ¿Cuánto tiempo le llevaría a morir? ¿Estaría muerta por la pérdida de sangre o por el dolor? A pesar del terror que sentía, Amelia desistió a huir, pero su cuerpo era demasiado lento. Ella se movió de manera torpe sobre su costado, pero Jason se subió a su hombro y lo dislocó. Los ojos cansados miraban al fabricante de juguetes y lo veían acariciar con el dedo los dientes de hierro del objeto. Podía jurar que estaba disfrutando del momento antes de que comenzara la masacre, pero luego notó que Jason bajó la sierra de mano y suspiró. Hay muchas cosas que son incomprensibles para los humanos. Algunas pueden ser y otros no. Creemos que conocemos todos los secretos del mundo en que vivimos, pero la verdad es que no sabemos nada. ¿Qué, qué estás diciendo? Preguntó, incluso si aquella acción era realmente difícil de comprender. Jason se molestó y desistió, sacudiendo la cabeza, eres muy ingenua, no lo entiendes, y lentamente comenzó a apartarse de ella, no necesitas un deseo estúpido sobre una estrella para hacer tu deseo realidad. Cuando es realmente intenso, somos los que hacemos posibles las cosas imposibles, tal vez fue algún golpe que la hizo alucinar, pero después de que Jason hablara, la pared detrás de él se empezó a inflar. El muro se desmoronó y una puerta azul con una perilla dorada salió, no sé por qué, pero esta muñeca se convirtió en mi corazón, Jason tenía la caja de música abierta en sus manos y lo miró con una expresión más confusa, el único lugar en el que puedo guardarlo es dentro de la caja de música, pero esto estaba destinado a ser un regalo y quiero darlo de todos modos a alguien que tomará su lugar. Alguien más listo y que pueda aparecer a mí. Nadie, ya cansada, Amelia susurró, nadie querrá un monstruo como tú. Jason, que entre tanto abrió la puerta azul, dio la vuelta a la muchacha y sonrió. Mi nombre es Jason y significa el que sana sabías? Por supuesto que no, su expresión era arrogante, alguien te reemplazará, y si no van a ser capaz de entender mis buenas intenciones, entonces voy a arreglarlos. Después de todo, un juguete roto siempre se puede arreglar. ¿Qué? Estás loco. La gente no es como tus estúpidos títeres, Amelia gritó, ¿a dónde vas? Tú, tú no vas a llegar lejos. No estoy huyendo, idiota, pero no te preocupes. Vuelvo ahora mismo, el cuerpo de Amelia tembló mirando esa sonrisa falsa y se sintió impotente cuando lo vio desaparecer detrás de la puerta. La madera se arrugó sobre sí mismo, las virutas se cerraron en pequeños pedazos en el suelo y la pared estaba intacta de nuevo como si nada hubiera estado allí. F6B Amelia pasó el resto de su vida creyendo que Jason volvería en cualquier momento para hacerle daño, pero la verdad es que Jason decidió ahorrarle la vida. Ni siquiera se dio cuenta de lo afortunada que había sido, porque nadie más después de ella habría visto su misericordia, como esas muñecas de cera, de todas las edades, que empezaban a llenarse cada vez más en la terrible sala de juegos. Y esos títeres, que fueron capaces de cobrar vida, los únicos testigos silenciosos en el espléndido pero horrible mundo de Jason el fabricante de juguetes. Autora, Crisantil.